Estamos cerrando el verano, así que va a ser el cierre del festival de verano. Vamos a estar en la Plaza Eduardo Costa el sábado 18 a partir de las 17 horas con varias actividades que ahora los chicos les van a detallar. Pero la idea es que es una actividad para toda la familia, donde va a haber juegos para chicos, adolescentes y adultos, simuladores de realidad virtual. Va a haber una cabina fotográfica donde las familias y los jóvenes y los chicos puedan sacarse una foto y tener un recuerdo del evento. Va a haber toros mecánicos, zambas, kermés y un cierre, un gran cierre con Marí Marí. Este sábado realmente es una fiesta que va a durar hasta medianoche. Así que, bueno, estamos con muchas actividades y, bueno, con muchas ansias de que llegue el sábado. Queremos invitar a todos los vecinos, a todos los jóvenes que puedan estar en la Plaza Eduardo Costa este sábado, que además, bueno, se dio, como dice la jefa de gabinete, el cierre de verano. Así que estamos muy contentos de que se pueda poner en marcha. O sea, la verdad que vamos a apostar, como siempre lo hacemos, a bandas locales. En este caso, el escenario va a, desde muy temprano, va a estar una banda que ya ha tocado en fiestas de colectividades, que es Right Now, que es una banda de cumbia pop. Después también vamos a tener y contar con la gente de Santo Rismo, que han tocado ya en algunos lugares privados de la ciudad. Y, bueno, ahora van a poder tocar de forma gratuita, que la verdad que es un placer porque son una puesta en escena muy, muy grande y nos interesa que estén. Bueno, Pablo Crocio, que ya habíamos dicho, nuestro DJ, junto con un show de Robotlet, que va a estar también en otro escenario, que se arma puntualmente para el DJ, dispuesto para que él pueda hacer bailar a nuestros vecinos. Y también, bueno, el cierre de Marí Marí, que va a estar a cargo, obviamente, desde las 10 de la noche, más o menos, vamos a estar cerrándolo. Pero va a haber otros shows sorpresas también durante la jornada. Así que estamos muy contentos porque hay muchos vecinos y muchas bandas locales y gente de la ciudad que va a poder estar haciendo su expresión cultural. Y la verdad que es muy diverso. Así que invitamos que vengan. Y algo interesante tiene que ver con concientizar. Hemos convocado, la verdad que la propuesta que nos dio María Lloar de poder convocar asociaciones que tengan que ver con jóvenes es muy interesante y lo hemos hecho. Madres Unidas de Campana van a estar concientizando sobre el tema de viabilidad y charlando con otras mamis también que estén pasando ese momento. Bueno, van a poder estar ahí. La verdad que pasando un momento tomando mate con estas mamás que quieran acercarse. Bueno, en vez de hacerlo en la casa, que lo hacen siempre los sábados, esta vez va a ser en la Plaza Bordo Costa. Vamos a tener un gazebo de derechos humanos y diversidad sexual. Vamos a acompañar a los chicos del colectivo LGTBIQ que se han acercado a la Dirección de Juventud y Derechos Humanos para asesorarse, para que los orientemos. Y la idea desde la Dirección y desde Jefatura de Gabinete es empoderar a las personas LGTBIQ porque la política de diversidad sexual es una acción que está en agenda de la Dirección de Derechos Humanos. Entonces creemos que aprovechando la gran afluencia de gente que convoca este evento es un buen momento para promover, concientizar e informar y de esta manera desarticular los prejuicios que están enraizados culturalmente en un paradigma heteronormativo.